Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, en este caso voy a hablar de cordones energéticos, cordones emocionales, lazos, lazos tóxicos, lazos energéticos con un ex. Entonces, cuando dos personas se involucran en una relación, no es que solo se involucran en el aspecto físico, en el aspecto químico o psicológico, también se involucran en el aspecto energético porque somos esencialmente energía. Entonces, una relación de amor es una relación energética también. Bien, se disuelve la relación, la persona dice, no quiero seguir contigo, emprendo un nuevo camino en la vida, se terminó. Entonces, tú te quedas con un gran dolor, ¿no es cierto? Ahora, tú sigues conectado o conectada emocionalmente, mentalmente a tu ex porque piensas, se genera una obsesión, pero también energéticamente, tú puedes quedar conectado o prendado a tu ex. Entonces, eso se va a registrar en forma de bloqueo energético. Tú vas a encontrar que no tienes energía porque toda la energía la estás destinando a tu ex. Tú sientes que no sucede nada bueno o que no atraes energías positivas o personas con energía positiva a tu vida. ¿Por qué? Porque tu energía, tu buena vibración se está drenando a través de un portal hacia tu ex. Que se entienda bien lo que quiero decir, que esto no es solo una cuestión de pensamiento o psicológica, ¿no? De pensar obsesivamente en un ex. Esto también es una cuestión de la energía, porque como dije antes, somos energía. ¿Cuánta gente dice, Rodrigo, mire, no puedo conectarme sexualmente a ningún hombre, a ninguna mujer después de la última ruptura amorosa? O no puedo amar a ninguna otra persona, Rodrigo, porque tu energía sexual se va hacia el pasado, hacia una persona que no está más en tu vida. Entonces, tú tienes sueños eróticos, tienes deseos hacia esa persona, pero no te despierta el mismo deseo, o no se moviliza tu energía sexual por otro hombre o por otra mujer que se acerca a tu vida. Y tiene que ver con esto. Cortar psicológicamente con alguien, emocionalmente, quitarlo de tu mente implica recuperar la energía. Recuperar la energía es como decir volver a vivir, es recuperar vida. Porque si hay una situación dolorosa del pasado que te quita tu tiempo, tu mente, tu pensamiento, te lleva, digamos, a vibrar mal, eso te está quitando vida, te está quitando tiempo y te está quitando tu energía que vos podrías aplicar en este momento en hacer algo más creativo de tu vida. ¿Cómo se quitan los cordones energéticos? A través de limpiezas, pero también a través de visualizaciones o determinados ejercicios que la persona puede hacer siempre y cuando usted busque el apoyo de los que hacemos este trabajo, de los brujos, de los sanadores, los que trabajamos con la energía. Quizás si usted va a un terapeuta, a un psicólogo, tendrá sus herramientas para trabajar esto. Pero en el caso mío, aparte de las limpiezas, en algunos casos es conveniente que la persona haga una visualización donde logra estar en un estado, digamos, de armonía mental, un estado más sutil, más espiritual y despide, corta el cordón con el ex, visualiza que, por ejemplo, no, la persona visualiza a través del poder de la imaginación que tenemos que tú estás frente a la persona esa que viene drenando tu energía, que ha sido importante y quizá todavía lo es, pero tú decides empezar una vida nueva, tú decides poner la energía en otro lado, entonces tú puedes visualizar un cordón o un lazo que te une con esa persona y que ese lazo tú lo cortas y antes de cortarlo le agradeces a esa persona todo lo bueno que pudo haber hecho por ti, le dices todo lo que, digamos, te pudo haber herido la persona, cortas el cordón, lo despides, lo sacas de tu vida. Este es un ejemplo de una de tantas posibilidades en cuanto a visualizaciones para cortar el cordón energético. Hay que entender que el corte de cordón energético, aunque hablemos de energía, tiene mucho que ver con la actitud que vamos a tomar en la vida, porque no tiene sentido hacer un ritual para cortar el cordón energético y que tú al otro día estés mirando las redes sociales de tu ex, entonces psicológicamente vos no querés cortar, las tres cosas deben estar unidas, la mente, las emociones, la actitud que uno tiene que tomar y la magia o la energía, todo tiene que acompañarse, por eso hay mucha gente que hace, voy a hacer una visualización para cortar el cordón energético con un ex y estar más tranquila, entonces hacen la visualización. El mismo día que hacen la visualización tienen pesadilla, porque a veces las visualizaciones de corte de cordón energético provocan pesadilla. Al otro día se levanta la persona y dice, no me siento bien, me siento hasta peor que antes. Claro, si tú estás cortando con tu ex, es como cuando alguien muere y tú tienes que hacer el duelo. Hacer un duelo no es una cosa a veces amable, agradable, puede ser doloroso, uno puede sentirse triste. Entonces la persona lo primero que hace es chequear en las redes sociales al ex a ver si siente dolor. Y lo primero que hace es sentir dolor. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas de manera equivocada, porque está descuidando la actitud, está descuidando la mente, las emociones, o le falta un guía que vaya acompañando a la persona y le diga, mire, usted puede hacer este ritual o hay otros rituales, ¿eh? para cortar la energía con su ex. Pero hay que trabajar la mente, también hay que tener la actitud correcta, no buscarlo en redes sociales al otro día. Y además es un proceso de tiempo, donde en ese proceso de tiempo tú vas a tener pensamiento hacia tu ex, eso es una cosa muy humana. No podemos dejar de pensar de la noche a la mañana por hacer una visualización o un ritual de corte de cordones energético y no pensamos nunca más en una persona que fue quizá la más importante en nuestra vida pero que nos abandonó. No. Se van a dar en el proceso de pensamiento hacia tu ex, es normal. Ahora lo que importa es no reaccionar de una manera tan emocional a esos pensamientos. O sea, ir entendiendo que si bien hicimos el corte de cordón, la mente te va a presentar a la persona y eso es un chequeo, una prueba de ver cómo estás tú, de cuán bien va el proceso. Si tú, frente al recuerdo que aparece de tu ex, tú explotas, te da rabia, ganas de llorar, desesperación, bueno, estás muy emocional, muy susceptible, hay que trabajar más el proceso. Ahora, si tú lo empiezas a tomar con calma y el pensamiento que te acompaña a lo largo del día en la mente es de empatía, empiezas a sentir una alegría, una felicidad simplemente por ser o por estar en la vida, simplemente por cosas simples, por existir. De pronto empezás, después de sacarte un peso grande, empezás a experimentar alegría. Esto es una señal de sanación. Simplemente por estar vivo, por existir, por ser, por una comida, por una caminata, por el sol, por cosas simples. Porque, claro, empezás a experimentar cierto alivio. La obsesión con un ex, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque esta es una charla de sanación. La obsesión con un ex lo que va a provocar es una limitación, no solo en tu energía, sino en tu mente, en lo que tú haces con tu vida en todos los niveles. Mente, emoción, energía, cuerpo físico, porque el cuerpo físico se va a ver involucrado en todo esto. Cualquier cosa que pienses, que sientas, cualquier energía, bien o mal, todo eso va a afectar a tu cuerpo físico. Entonces, esa obsesión de pensar tanto en un ex, ese pensamiento obsesivo que genera emociones negativas, van a afectar mal a tu cuerpo físico, va a afectar a tu energía, como suelo explicar todos los días, todo está enlazado, todo está encadenado, todo es uno. Entonces, eso te va a limitar en cuanto a lo que vos podés atraer a tu vida en cuanto al pensamiento. Por eso a veces las personas, cuando están atrapadas en esto, en un amor obsesivo, tóxico, no pueden cortar el cordón energético. Si escribieran lo que piensan a lo largo del día, si tú tomas una hoja y un papel y dices, voy a escribir, no sé, los 30 pensamientos que han sido trascendentes en mi mente todo el día. Te vas a dar cuenta que esos 30 pensamientos, por ejemplo, pueden ser 50 pensamientos, 20 pensamientos, están casi todos referidos a tu ex. Tienen emociones de carga baja o negativa, o son pensamientos que suelen despertar emociones negativas, tristeza, enojo, furia, rechazo, ira, asco. Y además que esos pensamientos están muy conectados a estados de la mente también negativos, porque las emociones son como ladrillos o son paredes que construyen una casa que son estados de la mente. La mente donde uno, digamos, habita o que experimenta es la construcción, pero toda esa construcción tiene pequeños ladrillos. Los ladrillos son todas estas emociones, todos estos pensamientos. Entonces, el pensar se nos limita cuando estamos acordonados energéticamente a un ex. Se nos limita porque solemos pensar en un nivel como expliqué yo. Ahora, a medida que va pasando la sanación, va pasando el tiempo en el proceso de sanación, y tú vas escribiendo, ¿no? Supongamos todos los días, ¿qué piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son los 30 pensamientos, digamos, más relevantes? Te vas a dar cuenta que esos pensamientos van mejorando en cuanto que hay más tendencia a pensar de una manera amorosa, empática, y pensamientos que despiertan alegría, felicidad, bienestar. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de que el corte de cordón energético, o el proceso de sanación, o sacar de la mente un ex, como le dicen algunos, va dando resultado. Chequea tu pensamiento. A veces la gente dice, bueno, en esta instancia del proceso de sanación, supongamos, ¿no? Me dice Rodrigo, mire, quiero que usted me diga cómo estoy. Sí, uno puede decir, usted está regular, está bien, está mal, no hemos avanzado, otra vez hay un bloqueo, no sé. Pero esta forma que explico yo de analizar lo que uno piensa a lo largo del día, es muy interesante porque ahí usted mismo va a llegar a la conclusión de cómo está energéticamente. Y usted está energéticamente de acuerdo a las emociones y al pensamiento que usted tiene a lo largo del día. Es fácil entenderlo. Si uno no se engaña a uno mismo, ¿no? Y uno dice, bueno, voy a escribir lo que pensé a lo largo de todo el día, con qué emociones me relacioné, uno ahí lo va a escribir y se va a dar cuenta mirando el papel y diciendo, y lo que estoy pensando y con qué emociones me conecto y qué cosas han pasado por mi mente y mi corazón a lo largo del día, determinan realmente que no estoy bien, Rodrigo, que no soy yo, que esta no es la mejor versión de mí mismo, que no me puedo conectar de esta forma con la alegría, con la felicidad, por lo tanto estoy vibrando mal. Porque no hay mejor respuesta que uno obtenga que cuando la respuesta viene dentro de uno. Si yo digo, mire, usted está vibrando mal y a usted que le pasa todo esto, ¿no? Supongamos que dice, ¿y en qué estoy vibrando mal? No sirve, más bien sirve que usted llegue a la siguiente conclusión. Usted dice que yo vibro mal, Rodrigo, entonces empiezo a repasar los pensamientos, las emociones con las cuales me conecto a lo largo del día. Claro, me doy cuenta porque usted me dice, Rodrigo, que estoy vibrando mal o que estoy vibrando bajo. Mal no sería la palabra adecuada, bajo, ¿no? Porque conecto con emociones de baja vibración, pensamiento como muy, en lo más bajo, en lo más bajo, en lo más oscuro. Y cuando llegamos a lo más oscuro, la persona puede tener deseos de muerte, la vida no tiene sentido, todo está oscuro, la persona deja de percibir los colores de la vida, no se conecta con nada que le dé un poquito de placer. Entonces la persona analiza todo esto y para qué va a ir a preguntar cómo está la energía si uno se da cuenta con este método simple. Es una cosa muy simple. Por eso, usted me pregunta cómo estoy energéticamente, yo digo vibra bajo y usted tiene que pensar, ok, ¿por qué será que me dice que vibra bajo? Claro, es que Rodrigo es vidente o usa el péndulo o el tarot. Sí, pero es muy importante que uno intente encontrar una respuesta de por qué uno vibra bajo. Porque si uno encuentra la respuesta, uno ya tiene la capacidad de entender y de cambiar las cosas. Porque tú tienes el potencial para transformar tu realidad. Tú tienes todo el potencial, lo tienes a Dios adentro o al universo dentro de ti, tienes todo el potencial para transformar tu realidad. Para transformar todo lo que ves alrededor, que es sobre lo que todos los días vienen a buscar la ayuda de los que hacemos este trabajo. Rodrigo, quiero cambiar mi mundo, quiero cambiar eso, quiero cambiar eso otro. Por ejemplo, la gente siempre puntualiza afuera y lo que tú ves con los ojos simplemente es tu programación interna o tu proyección interna. Entonces tú dices que ves el mundo y lo que ves no te gusta y eso que ves en realidad no estás viendo nada, sino que estás proyectando de tu interior. ¿Usted quiere cambiar el mundo externo? Bueno, hay que cambiar el mundo interno. Entonces lo que vemos con los ojos en realidad no es el mundo, sino la interpretación que hacemos de lo que estamos percibiendo. Y ahí proyectamos nuestro interior. Tú estás en amor, en abundancia, en equilibrio. Entonces vas a tener la tendencia de registrar que tu mundo alrededor es más amable, es más alegre, es más feliz, estás más en paz. Tú estás en guerra contigo mismo, vas a percibir con los ojos el mundo y vas a ver enemigos por todos lados. Va a haber gente envidiosa, magia negra y un montón de cosas malas. Espíritus, deidades malas y los muertos que te atacan o las brujerías que te hacen. Pero a veces simplemente es una proyección interior. Una proyección interior. En el camino de la magia no alcanza con utilizar la parte energética o ritual, por lo menos para mí, porque en la experiencia humana tenemos un cuerpo físico al que hay que cuidar en esta vida y tenemos mente, tenemos emociones, estado mental. Entonces, si estamos limitados mentalmente, porque estamos obsesionados y nuestra energía vibra abajo, entonces pensamos todo el día en nuestro ex. Hay que empezar de a poquito a sembrar pensamiento positivo en la mente a través de mantras, a través de afirmaciones, a través de empezar a darse cuenta de esto que estoy intentando explicar. Es un tipo de aprendizaje práctico, porque lo que yo explico es práctico y yo apunto a que sirva. Si no, no tiene sentido hacer un video así. Hay un punto importante en la sanación de, o en sacar de la mente a un ex, que es, ¿qué sentido tuvo esa persona que llegó a mi vida y me jodió la vida, Rodrigo? Pero es que no puedo entender, o sea, no puedo entender por qué Dios permitiría eso, por qué el universo permite eso, por qué una persona viene, me enamora, todo va bien, de pronto entramos en crisis y la persona, en vez de luchar, dice, no te amo más y se va y se va con otra persona y yo me hundo en el dolor como nunca antes en mi vida. No tiene sentido la vida. Bueno, hay que entender, para explicar este punto, que es un punto que la gente suele preguntarlo mucho, Hay que entender que tú, a lo largo de tu experiencia humana, vas a facilitar el proceso de sanación de otras personas. Vas a ayudar a otras personas a despertar, a hacer aprendizajes, a través de lo que hagas, bueno o malo. Así como otras personas se van a acercar a tu vida y van a facilitar aprendizajes. Quizá a través de maneras a veces amables o empáticas, ¿no? Por ejemplo, llega una mujer a tu vida, tú eres un hombre solo que nunca ha sabido amar y la mujer esta facilita tu proceso de aprendizaje de amar, te ayuda a amarte a ti mismo, a llevar una relación madura, de pronto tú estás abierto para esa relación, entonces la persona ha facilitado tu proceso. Y supongamos que la relación evolución está en toda la vida junto. Pero supongamos algo, supongamos que esta misma pareja del ejemplo, se da esto que digo yo, esa mujer cruzó por la vida de este hombre, del ejemplo, y le dio un gran aprendizaje sobre el amor. Y por supuesto este hombre le dará su propio aprendizaje. A los dos años la relación se empieza a diluir, ¿por qué? Porque la mujer se está desenamorando, por el motivo que sea, hasta que un día le dice, se terminó. Entonces el hombre dice, ¿pero qué sentido tiene mi vida? Bueno, ¿qué sentido tiene haber pasado por esto? Es que esta mujer, primero le tenés que agradecer por las cosas buenas que te ha dejado. Porque eso es lo que olvidamos las personas cuando nos separamos. Parece que olvidamos las cosas buenas que nos ha podido dar nuestra expareja, así como nuestra expareja a veces suele olvidar las cosas buenas que nosotros pudimos darle. Es parte un poco del ego, de cómo funcionamos los seres humanos. Entonces este hombre del ejemplo diría, mire, ¿qué sentido tuvo todo esto? Está bien, me enseñó sobre el amor todo lo que usted quiera, todo lo que usted diga, Rodrigo. Pero estoy solo, me siento mal, me estoy hundiendo en el dolor. Bueno, pero esa mujer vino para facilitar los procesos de aprendizaje del amor. Y quizás los procesos que vos estás haciendo ahora, que tienen que ver con otra vez volver al dolor, enojarte con esta mujer, hacer el aprendizaje del perdón, también son otros procesos que te está facilitando esta persona. Lo que pasa es que esto es difícil de verlo porque todos lo solemos ver a través de los deseos personales, de los deseos del ego, entonces decimos, bueno, esta persona facilitó el aprendizaje del amor, me ayudó, Rodrigo, está bien, pero me abandonó, es una hija de puta, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no está en sincronía con tu deseo, con tu ego. Así solemos pensar las personas, ¿no? Pero cuando hilamos más fino o vamos a lo profundo, hasta que alguien te haya hecho daño, te haya dejado, esa persona quizás te está facilitando un proceso de sanación, de aprendizaje, de perdón, y yo no pretendo que todos estén de acuerdo conmigo porque sé cómo piensa la gente, y me incluyo yo, ¿no? Cómo solemos pensar la gente cuando alguien no ha hecho daño. Pero es que a veces se saca un gran aprendizaje del daño, del sufrimiento y del dolor, más que de cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo está muy bien, todo es fantástico, todo está conectado, el sexo es maravilloso, hay salud, hay dinero, todo está alineado. Y quizás ahí aprendemos muy poco. De pronto todo se desalinea, caemos en la desesperación, en un gran dolor humano, perdemos la energía, nos bloqueamos seis meses bloqueados, y quizás ahí viene el verdadero aprendizaje por el que hemos venido a este mundo y por el que estamos con este cuerpo y hemos nacido en una determinada familia y nos hemos desarrollado de determinada manera la vida. Ahí viene el verdadero aprendizaje, que es lo que cuesta ver, que es lo que nos cuesta ver porque vemos a través de los ojos del deseo. La persona que amamos no nos ama más, se va con otro y le deseamos que pague, que le vaya mal, que sufra. Y si de pronto logramos ser felices, tenemos una mirada más empática, decimos quiero que mi ex sea feliz. Si nos va mal y vemos que nuestro ex o nuestra ex le va bien, decimos cómo es posible que le vaya bien, pero si me hace que arruino la vida, Rodrigo. Entonces quiero castigarla, le deseo castigo. Fíjense que el ego, el ego nos genera un montón de limitaciones en cuanto a pensar con claridad la situación, cuál es el sentido de la vida, y limitamos nuestra energía porque en vez de poner nuestra energía en un proceso creativo de aprendizaje, de perdón, de amor, a veces solemos poner nuestra energía en lo peor, en las obsesiones, en los cordones energéticos, bloqueamos nuestros chakras, nuestros canales energéticos. Cuando una persona me hizo daño, me decía alguien hoy, yo me perdí, Rodrigo, yo me perdí, me perdí como nunca, me pasó esto, me pasó lo otro. Bueno, perderse no es simplemente perderse, uno se pierde para poder reencontrarse con uno mismo, uno cae para erguirse, para pararse, uno tropieza con la misma roca para volver a pararse y pararse con más fuerza que antes. Para mí esa es la verdad de la vida. Si uno pretende ir por la vida nunca tropezando con una roca, nunca cayéndose, nunca perdiéndose, es que no está viendo como realmente es la vida. En la vida usted en algún punto se va a perder y va a dar vueltas y vueltas y vueltas en la oscuridad, tanteando, y va a volver a encontrar el camino. El camino es encontrarse uno mismo. Muchas veces la gente dice, no, yo no estoy perdido, yo sé lo que quiero, sé dónde voy, Rodrigo, y a veces esas son las personas que más perdidas están. ¿Por qué? Porque ¿dónde van? Van tras todos los deseos caprichosos del ego y van por un camino donde van a generarse inconvenientes, pero los inconvenientes tienen el sentido del aprendizaje. Tienen todo el sentido del aprendizaje. Por eso, en mi visión de la magia, las visualizaciones de corte de cordón energético, los rituales para cortar el cordón energético, los trabajos energéticos como el Reiki, la sanación a distancia, la magia blanca para sanar, con deidades, con guías espirituales, todo se debe complementar con un aprendizaje emocional, con un aprendizaje mental, con un trabajo de tipo también psicológico, para poder evolucionar, para poder estar en una mejor versión de uno mismo. Por eso yo trabajo de la forma que trabajo. Porque, en todo caso, no porque lo diga yo, creo que cualquiera que tenga este problema lo puede probar, puede ir y buscar una visualización para cortar el cordón energético, lo hace esta noche, quizás sea muy movilizante, muy emocional, quizás llore durante la visualización. Y es probable que mañana a la mañana tú, en vez de levantarte fantástica, equilibrada, armoniosa, te levantes con mucha angustia, con mucho pensamiento, y a lo largo del día te acompaña eso, entonces tú vas a decir, pero como Rodrigo hice la visualización, y al otro día me siento como me siento. Bueno, es que eso tiene que ver con que la sanación es un proceso, y no es solamente un ritual, una visualización, sino que es un trabajo sostenido de cambio y de transformación. Y tampoco está mal que al otro día aparezcan las obsesiones del pasado, aparecen para enseñarte algo. Ahora, si tú lo rechazas y dices, no, no quiero pensar todo esto, volví a lo mismo, nada de lo que hice resultó, hice la limpieza, no salió, Rodrigo hice la visualización, hablé con tal yamán, con tal brujo, no me dio resultado. Es que vos estás frente a la prueba otra vez de volver a caer en el pensamiento obsesivo al otro día de la limpieza, y bueno, hay que entenderlo, hay que entender que eso va a venir, y tú de a poquito vas a estar en paz, le vas a ir quitando fuerza hasta que no venga más, y cuando venga, ya no te va a afectar, no vas a generar todas esas emociones negativas, sino que vas a estar en paz, vas a decir, bueno, tuvimos algo lindo con esa mujer, supongamos con ese hombre, eso pasó, también sucedieron muchas cosas malas, yo aprendí de todo eso, todo tiene un sentido, yo siento que por algo pasa lo que pasa, y que Dios o el universo está atrás de todo lo que pasa, y de esto aprendí, de esto voy a ser mejor persona, ya soy mejor persona, Rodrigo, y le das para adelante, y las limitaciones que tú puedas tener por toda la obsesión que tuviste por los cordones energéticos van a ir perdiendo potencia, van a ir perdiendo fuerza, un último punto sería que cuando estamos con tanto dolor a veces no permitimos abrirnos a que otro nos ayude, nos facilite el proceso de sanación, no nos abrimos a recibir amor porque estamos enojados, porque estamos curiosos, porque estamos bloqueados, porque estamos cerrados, y nosotros no nos permitimos amarnos a veces, porque quedamos atrapados en todo esto que expliqué yo, entonces cuando uno está mal un día, dos días, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, seis meses, un día te despiertas una mañana y empiezas a ver con claridad todo esto, y empiezas a conectar todo, todo lo que no podías conectar, todo empieza a tener un sentido, y ahí empiezas a despertar, y ahí empiezas a abrir la puerta, la puerta, digamos hacia los cambios, las transformaciones, pero que simplemente las puertas no es que se abren fuera de ti, y las puertas se abren dentro de ti, entonces tú te abres a entender lo que pasa, a conectar todo, y te deseo de corazón que esto te sirva, porque lo que yo digo en este video, tengo la intención de que sirva, no que simplemente sea una charla más, casi media hora, que tenga utilidad para las personas.